Para nosotros es un anhelo que teníamos desde hace 40 años. Estábamos rodeados de calles de concreto muy bonitas, pero aquí era un lunar, sobre todo la calle México. Cuando nosotros nos dimos cuenta que se estaba reformando esta calle desde la carretera hacia las torres, nosotros fuimos a platicar con él, le pusimos nuestra problemática. Cuando nosotros le propusimos eso, ¿saben qué hizo? Y yo, inmediatamente le dijo a alguno de sus secretarios que tomara nota y que se empezara a trabajar. Ese fue un sábado, no se me olvida, y el lunes ya andaban trabajando. Entonces, créanme, yo les digo, como pueblo, lo que Chucho habla, Chucho cumple. No lo digo yo, lo dicen las otras. Esta calle que estamos viendo el día de hoy se hizo con puro dinero municipal, dinero de ustedes, que van y pagan, pagan sus impuestos, pagan su catástrofe. Ahí está la clave, cumplirle a los tampiqueños. Tampico está cambiando y está cambiando para mí. Y eso habla muy bien de esta administración, que está bien preocupado, bien preocupado en que las cosas se hagan, ahora sí, como decimos, bien y a la fin. ¡Gracias! ¡Gracias!